Allí donde las niñas son vigardas y las morenas siempre hacen pilín Donde el codillo triunfa en las tascas pongamos que hablo de Berlín Donde las salchichas están de lujo las palabras son chungas de decir La puerta no es de Alcalá es de Bradenburgo pongamos que hablo de Berlín Y él me gana el sol por goleada y el muro dejó ya de dividir Allí tiene la cabeza cuadrada pongamos que hablo de Berlín El fútbol es mejor no decir nada da igual mundial o copa o futbolín Siempre gana la selección alemana pongamos que hablo de Berlín Donde la cerveza es como el agua Donde cantaron Bowie y Lowry Se acepta de menos desde España pongamos que hablo de Berlín Por eso yo siempre lo tengo en mente Por eso yo siempre lo tengo en mente De los mejores sitios para ir Es allí donde vive tu gente pongamos que hablo de Berlín 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 De Berlín